El cancho es complicada, sabíamos que el rival era duro, así que bueno, contento por la victoria. Bueno, imagino que también en lo personal contento por los dos goles hoy, ¿no? Sí, la verdad que no se me venía dando, tuvimos un partido flojo y bueno, arrancar así la segunda fase, sí, estoy contento. ¿El segundo fue al arco? ¿Buscaste el arco o buscaste un compañero? No, no, le dije la verdad. A Alema, que era el que entraba por el segundo palo, tiré el centro, pero picó mal y por suerte se metió en el segundo palo. Bueno, es importante arrancar ganando cualquier torneo, ¿no? Sí, sí, y más estos torneos cortos, sabemos que son tres o cuatro finales, así que contento por la victoria. Bueno, ¿qué sensación te dejó el partido en seguir el rendimiento del equipo? Y la verdad que analizar con la cancha en el estado en que está es medio complicado tácticamente hablando, pero bueno, la actitud del equipo y las ganas de querer siempre ir para adelante, eso es lo que puedo rescatar. Sabíamos que iba a ser un partido duro, una cancha complicada, donde por ahí no se puede desplegar buen juego asociado y tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y creo que lo hicimos de la mejor manera. Bueno, quizás el gol tempranero, sobre todo en la segunda mitad, les dio la tranquilidad como para asegurar el partido. Sí, 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 por ahí eso nos afianzó y nos dio tranquilidad. El orden por ahí lo tuvimos, si bien ellos tuvieron una situación clara cuando íbamos 0 a 0, producto de una pelota parada y medio dudoso un orzai, pero estábamos bien parados, ordenados, no tuvimos sobresalto en todo el partido, así que después del 2 a 0 nos tranquilizamos y supimos manejar los tiempos. El objetivo, imagino, de centro es el de poder clasificar la siguiente etapa, ¿no? Sí, sí, sin duda. El primer objetivo fue clasificar en la primera parte, no se cumplió, y ahora tenemos que clasificar y tratar de conseguir el objetivo que es ganar este torneo reducido.